Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. No deberá emplearse la fuerza a menos que sea estrictamente inevitable. Los estados, así como sus fuerzas de seguridad y agentes del orden, están obligados por el derecho internacional a respetar y proteger sin discriminación alguna los derechos de todas las personas que participan en reuniones y protestas pacíficas, los observadores de estas y los transeúntes. El principio de legalidad requiere que los estados se doten de un marco jurídico interno sobre el empleo de la fuerza que se ajuste a la normativa internacional. El principio de precaución exige que, cuando se planifique, prepare y realice una operación en el contexto de una reunión o protesta pacífica, se adopten todas las medidas posibles para evitar el empleo de la fuerza o, en caso de que ésta sea inevitable, minimizar sus efectos adversos. Los agentes del orden deberían tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos que ello sea manifiestamente ineficaz. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. En la medida de lo posible, la fuerza que se utilice se debería dirigir contra una persona o grupo específico que participe en la violencia o amenace con hacerlo. La fuerza que es probable que cause una lesión más que significante no se debería utilizar contra personas o grupos que se resistan pasivamente. Gracias. 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 Gracias.